Efectivamente, ustedes han apelado a un electorado femenino reivindicando medidas que tendrían que ver, por ejemplo, con la que acabas de mencionar en el caso de las mujeres, las menores sobre todo. Bueno, y pensión mujer, que creo que es una de las medidas en el caso de mujeres, sobre todo de las mujeres que en el Perú, Mario, son del millón y medio de personas que no tienen pensión, un millón son mujeres. ¿Y por qué? Porque la mujer está en una situación mucho más precaria laboralmente hablando. Mira, a mí me parece importante feminizar la política. O sea, sí me parece muy importante que hayan mujeres como Verónica Mendoza, por ejemplo, que digan claramente que en el país una política de, comillas, control de la natividad no puede ser las esterilizaciones forzadas, por ejemplo. O que en el país hay que reconocer que durante el conflicto armado interno, la violación sexual fue una práctica sostenida de tortura y que deberíamos reconocerla y que fue ejercida sobre las mujeres. O que tengamos, por ejemplo, como tenemos con el caso de Verónica, la necesidad de discutir también con los hombres. El que tenemos que entrar hacia la corresponsabilidad en nuestra sociedad y que tenemos que entrar en unas políticas en las cuales mujeres y hombres podemos tener la misma capacidad de desarrollarnos. Y que la mujer vaya entrando con mucha más fuerza a estar en el escenario público en igualdad, también respetando su diferencia. Y trasladado esto a la pregunta que te había hecho. Espectacular, digamos, ¿no? Pero me da la impresión que no es el debate con la señora Fujimori. De hecho, la señora Fujimori no entra precisamente en una agenda de mujeres. Sería interesante entrar en un debate de ellas dos. A mí me gustaría ver a la señora Fujimori y a Verónica entrando en un debate sobre precisamente cómo queremos nosotras que las mujeres no tengamos la brecha salarial que hay hoy en el país. Yo no he escuchado una sola vez a ninguna de las candidatas de la señora Fujimori ni a la señora Fujimori reconocer que el INEI señala que 30% más ganan ustedes que nosotros por la misma chamba, con la misma formación académica y con el mismo trabajo. ¿Cómo piensan ustedes corregir eso? ¿Van a poner una ley para que no se les pueda pagar diferente a los hombres de la mujer? Bueno, de hecho existe en muchos lugares, incluido en Estados Unidos, digamos, para que no nos vayamos en los espacios de discusión sobre de dónde sale ningún modelo. Pero en todo caso, hay dos cosas que hay que hacer. Uno es avanzar hacia una ley de equidad salarial que es fundamental. Y lo otro es que su una fil se tiene que fortalecer, Mario. No puede ser, nosotros tenemos datos del equipo laboral del Frente Amplio que han existido casos de mujeres a las cuales se les ha excluido por el hecho de estar embarazadas en trabajos básicos. Y eso es algo que es absolutamente ilegal y atentatoria contra cualquier derecho de una mujer trabajadora. Y su una fil no está funcionando y no está teniendo las competencias ni el presupuesto para hacer la fiscalización. ¿Qué debiera? Acá no estamos hablando de nada más complejo como que si una mujer está embarazada no tiene por qué ser excluida de su centro de labores. ¿Una ley que diga por un mismo trabajo en el sector privado un hombre y una mujer no pueden ganar distinto? Eso se llama equidad salarial. Es un principio. Pero eso ocurre también entre distintos hombres y entre distintas mujeres. Hay distintas mujeres que por el mismo trabajo ganan una más que la otra, seguramente a juicio de su empleador por los talentos individuales con prescindencia del género al que pertenece que tienen. Si eso se lima, digamos, va a quedar sin estímulo probablemente. Eso tiende a irse hacia abajo. Es decir... No, Mario. En realidad, discúlpame, discrepo, perdóname. No, sí está bien. Hay un principio básico que es el de equidad salarial. Tú puedes tener a una persona que por distintas características pueda tener mayores habilidades, más capacidades y cumple un rol diferente y por tanto le pagas más. Eso sí puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer es tener a dos personas que cumplen exactamente el mismo rol, que tienen exactamente la misma responsabilidad y tener un salario diferente. Eso es un principio básico del derecho laboral. Y por eso, por ejemplo, nosotros planteamos la necesidad, yo también me he comprometido, en que necesitamos tener una nueva ley general del trabajo. Y hay algunos regímenes especiales que tienen que ser eliminados y hay la necesidad de reconocer cosas básicas. En el caso de mujeres, nuevamente, nosotros en el Perú aún no firmamos el convenio 189 de la OIT para reconocer el trabajo doméstico. Las trabajadoras del hogar no tienen los mismos derechos que un trabajador regular. Y debieran. Es un trabajo digno, es un trabajo honesto, que se realiza en condiciones muchas veces precarias y con pocas herramientas para poder defenderse. Eso en realidad es simplemente una herencia de un país que no reconoce la ciudadanía plena y que no nos reconoce a todos por igual. El trabajo dignifica, el trabajo debe ser reconocido de manera igualitaria y eso es algo que tiene que garantizar el Estado.